Hola chicos, aquí Dino de Gorina reportándome en un nuevo video Y esa vez les traigo pues un simple video showcase de estos customs que les voy a mostrar Así que sin nada más que decir, comencemos Pues obviamente como pueden observar los customs de los cuales vamos a hablar en este video Son de las figuras de La Mole y Bestia de Marvel Legends obviamente Entonces bueno, vamos a empezar con la más sencilla que es Beast Esta, bueno, hice dos versiones, esta es la segunda que hice, que la hice para un amigo Ahí le mando saludos al Oscar, y pues sí, esta es su figura Y pues ambas figuras consisten en casi la misma técnica Básicamente este Hasbro pues no le dio justicia al esculpido de estas figuras Y pues lo que se le hace es ponerle un wash en color oscuro Y luego le pones un dry brush Este es el caso de Beast, fue un wash negro en todo el cuerpo Y luego le pusimos, bueno le puse, le pusimos un dry brush En las partes del pelaje Para que pues resaltara muy bien ese pelaje Y pues ahí ya, aquí ya no le resalte tanto para que fuera como sombras Igual en el abdomen, aquí en los pectorales En esa parte de aquí Y pues aquí igual, aquí no tenía negro Pues le continué el negro para que siguiera pues más como esa sombra De que le quiso dar Hasbro Pero pues como que no le hizo muy bien El rostro es lo único que no toqué Bueno, sí toqué aquí arriba, le puse más azul Ya que en el cómic este Beast No sé, siempre lo dibujan con la parte de arriba súper azul Ya tenía azul, pero pues le puse más para que fuera un poquito más Como en el cómic Y pues obviamente la articulación todo está ahí Nada se va a raspar Porque la técnica que utilicé Pues no se raspa ni nada Entonces bueno, todo va muy bien Y bueno, esta es la versión que hice para él Ahí bueno, obviamente las uñas Ese detalle de las uñas Todas tienen que ser blancas Igual como en los cómics Esas no estaban pintadas Ahorita les voy a mostrar una comparación en fotos Y bueno, aquí está el otro bestia que hice Este ya es el mío A este sí me arriesgué a hacerle algo al rostro Lo que hice fue pintarle completamente el rostro De la pintura que utilicé para el pelaje Y le pinté un poco las ojeras En un principio, ahorita está muy feo De hecho no lo he arreglado completamente Y eso es mugre No, esa es una pintura Las ojeras las había hecho Pero el azul que tenía O que utilicé para eso Estaba muy feo No lo noté hasta que lo apliqué Y dejé secar Estaba muy saturado Entonces planeé hacer eso Tal vez con negro O con un azul oscuro Por ejemplo, el lado izquierdo no se ve tan mal El lado derecho se escurrió un poquito Entonces eso lo tengo que mejorar Pero como es mi figura Pues no me importa tanto No tengo tiempo de sobra para eso Y pues es lo mismo Básicamente Bueno, en este En vez de ponerle azul Este azul Le puse primero un azul clarito Muy clarito Un como celeste Casi casi en todo el cuerpo Y luego a ese celeste Le puse el azul Ya más Del tipo de la figura O sea, el tipo de plástico que utilizan Que es este de aquí De base Y para que ya Combinara un poquito mejor Y pues sí Se ve Igual Se ve muy bien En mi opinión La verdad es que Todo este detalle de pelo Pues sí tenían que resaltarlo Un poquito más Entonces vamos a poner Este del lado Y Y bueno Ahora vamos a poner A la figura aquí Y vamos a poner una foto Ahí De cómo era la figura Originalmente Para que se den una idea De que Más o menos Cómo cambió En cuanto a las aplicaciones De pintura Es que nada Es eso De las aplicaciones de pintura Que pues no le dio mucha justicia A Hasbro Pero bueno Este es bestia Y pues sí Me gusta mucho Cómo quedó Ahora vamos a pasar A la cereza del pastel En mi opinión Que es la mole Esta es la versión De la Wave De Super Scroll Y como muchos Saben de saber Pues esta versión Es la inferior Entre las dos moles Que nos dio Hasbro En cuanto a pintura Porque el esculpido Es el mismo Con excepción De aquí De los chones Y de la cabeza La cabeza Esta casa es mejor Que las otras dos Que nos dieron Y es clásica Y pues en este caso Hice Originalmente hice lo mismo Le di un wash Completamente café Y luego lo cubrí De naranja Pero no me gustó Cómo quedó el naranja Quedó muy Este Muy saturado Entonces ya luego Mejor lo que hice Fue darle un dry brush Completo a la figura Con esta combinación Que es de naranja Con amarillo Muy poco naranja Y le di más amarillo Y pues ya Le di el dry brush Y luego con una Pequeña Pesecita Le fui haciendo Las rocas Porque Si le daba el wash Si iba a oscurecer El color amarillo este Y pues eso No lo quería Igual Las articulaciones Funcionan Bueno esta Está un poquito atorada Bastante bien Ahí como pueden ver Puede doblar los codos Y toda la cosa Nada No afecta nada Si acaso Tal vez aquí Va a verse un poco Más de naranja Eso es porque Pues no elije Tanto O no elije nada Esas partes De las articulaciones Pero no importa En la mayor parte Pues se va a ver Acá como que Caminando O así Dinámicamente Pero no se va a ver Mucho de esa partecita De ahí abajo Entonces si Esta es Y pues está Obviamente cubierto Por todas partes De esa pintura Ya la parte de atrás No le presté tanta atención A las partes cafés De las rocas Incluso aquí Detrás de las piernas De hecho no le pinté Nada De las rocas cafés Y ahí si se ve Más naranja Eso si es un poco feo Pero es la parte De atrás de la figura No se va a notar En la repisa Ni nada Ay que aquí también Me falta un poquito Pero si El punto fuerte Es lo de aquí No es un custom Así que digas Super profesional Pero pues tampoco Es aquí como que Digamos Lo hice con Con Barniz Y plumones O no sé Algo así Si yo si lo hice Con pinturitas Y todo Tampoco es como Que mi mano Sea la más ágil Pero ahí me defiendo Entonces aquí están Un video rapidín Para hacerle Un showcase A estos customs Ya vendrán Más videos de esto Esperen videos De Iceman Y de Cyclops Pero cual Iceman Será Y cual Cyclops Será Bueno ya lo veremos Así que bueno Díganme que opinan De estas figuras Repintadas Ah igual Hice la sola aquí arriba Y díganme Que opinan De este video Y nada Suscríbanse Y ayudenme ahí Dándole like O dislike Si no les gustó También ayuda Y pues Si quieren Pásenme por la página De Facebook Ahí medio público Y esas cosas Ya Gracias por ver el video Y yo soy Díganme algo original Dejen su super like Y cambio Y fuera Díganme algo original 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 Gracias.